¡Hey tú! En este mes de fútbol y copa, aprovecha este espectacular Sony Internet TV de 70 pulgadas Full HD, desde 8.890.000 pesos. Y eso no es todo. Si estás entre las primeras 100 personas que aprovechan esta promoción, te regalamos un Opel Corsa 0 kilómetro. Sí, escuchaste bien, un Opel Corsa totalmente gratis. Corre ya por tu Internet TV a tu concesionario Opel más cercano. Más información en www.opel.cl